Proveniente desde el propio barrio, gracias a Dios Libre de coger pa' cualquier lado Mostrando siempre lo que hago underground La 13 Records donde estoy parado Sigo buscando pensamientos Aún no encontrados Para enviarlos desde acá Hasta donde estés escuchando lo que hablo Verdad es que no las encuentras Si no sales de tu cuarto Y en eso me baso La vida real Y no hablar de más Por eso razono en cada paso En mi entorno Calidas personas Pero a muchas les estorbo No a Sara Sigo creciendo Y tú te quedaste atrapado en el pasado Donde a veces me asomo Pero uff Retomo El presente En el camino donde está el destino al que me dirijo Hip Hop Por eso existo Insisto En cada letra persisto Desde acá Caterba 13 Subiendo piso por piso Conservándolo de abajo Y sin atajo por lo visto Como el sapio conocido Será formal educado Por lo que escribo Entre envidias Maldad Y avaricia he crecido Gracias a la vida Pues ya he aprendido De lo que he hecho De lo que hago Y esperando lo que viene Luchando por lo que quiero Pero sin dinero ¿Quién se mantiene? Los buenos pensamientos Escuchando Escuchando Pero los malos me entretienen Desde mi alma Desde acá es que le hablo Y es que atiendes Y es que quieres No solo uno letras Encuentro sentimientos Saliendo del estrés Pero mis manos Son demasiado lentas No solo son rimas Es la vida escrita Para todos ustedes Por supuesto No para los que nos imitan Desde mi gueto Desde mi interior Desde acá Desde donde solo escribo Por amor al rap Desde mi gueto Desde mi interior Desde acá Desde donde solo escribo Por amor al rap Desde Medallo Presento estilo hardcore Microfón villano Empuñado en el acto Desde Coca, Colombia Rapero, cáter, va el bando HHMC Ha llegado al asalto Versos provenientes De Londres De Medallo Donde hay detalle Con el impacto De un rayo Vengo de la 13 Rap que te estremece Se exporta la coca Y la rima que florece Cuando estalla el bombo Tu cabeza ya se mece De un lado pa' otro Y raperos se enloquecen Que rueden el leño Se mete el antioqueño Hipocolombiado Hasta el fin de los lamentos Metra tricolor Este es un hermoso pueblo Quiero a la región No a los putos del gobierno Zorros ambiciosos Quieren todo para ellos Eso es de acá Desde el eje cafetero Colombia minas Con inspiración de este rapero Llevo la sangre de indio En mi cuerpo Tatuado de alma Hay mi pensamiento Exportando el arte Arte callejero Desde invasiones De los morros De mi pueblo Desde los morros De Medallo Gente humilde 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 Donde se hay problema Pa' poner ahí las taca Taca, taca Hardhead y contraataca Microfón guerrillo Megaestructura de ritmo Caterba de la 13 Con los versos Los más pillos Si Con los versos Los más pillos Esto fue Caterba 13 El doble H MC El desafío MC Desde la puta 13 Records Medellín, Colombia Ah Chau 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 Gracias por ver el video.